Y más de 400 personas dueñas de vehículos de placas extranjeras han solicitado a la Alcaldía del Municipio de Arauca el documento de internación. Hasta el mes de mayo habrá descuentos. Más de 400 vehículos de placas extranjeras han solicitado el respectivo documento de internación ante la Administración Municipal. Por el momento se continuará con el descuento. Pues una vez superado esa situación que teníamos con el nuevo decreto, donde había una incertidumbre de quién era el responsable y el recaudo, y una vez aclarado esa situación con la Secretaría de Hacienda Departamental, ellos nos despidieron un acto administrativo en el cual nos permiten a nosotros hacer el recaudo y presentar el mismo a la liquidación que el contribuyente firma, como ayuda que nosotros le hacemos a cada uno de los contribuyentes. A la fecha hemos recibido alrededor de 400 internaciones, de más o menos unas 2.800 que teníamos proyectado. Eso equivale más o menos a 40 millones de pesos de los 180 que tenemos en el presupuesto y que es la meta para este año 2018. Los propietarios de vehículos con placas extranjeras sí se están acercando a la Alcaldía Arauca para realizar el respectivo trámite. Sí señor, sí, está viniendo. Lo que pasa es que iniciamos un poquito tarde frente a los trámites y la incertidumbre que había, pero la gente es consciente que si no legalizan el mantener los vehículos extranjeros en el municipio de Arauca, pues seguramente va a tener tropiezos con la policía de tránsito. Entonces es mucho mejor y es la invitación especial que aprovechen unos descuentos que en este momento hay. En el mes de abril el descuento es del 10% y en el mes de mayo el descuento es del 5%. En junio ya no hay descuento. Entonces hay que aprovecharlo y así evitamos nosotros tropiezos, que eso es muy incómodo, tener que sacarle el quite al cumplimiento de una norma y corriendo riesgos que le decomisen el vehículo. A partir del mes de junio no hay descuentos y desde el mes de julio iniciarán los operativos por parte de la policía de tránsito. No señor, a partir de junio ya no hay descuento. En julio ya sería extemporáneo y es a partir de esa fecha donde las autoridades de tránsito le pueden restringir el uso del vehículo en territorio colombiano. Los propietarios de automotores venezolanos tendrán descuentos solo por el mes de mayo. ¡Gracias!